¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra Israel? Podríamos pensar en la tierra prometida por Dios, el lugar donde crucificaron a Jesús hace miles de años, en infinitos desiertos con camellos y ciudades antiguas, en religiones ortodoxas con conflictos por territorios y diferencias en sus creencias, o tal vez en una zona de tensión con noticias terribles que nos encontramos todos los días en las noticias. Pero ¿cómo es realmente Israel en la actualidad? Eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Así que acompáñenme, vamos a conocer este interesante país. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy nos encontramos en nada más y en nada menos que en Israel, la tierra de Jesús, la tierra santa, la tierra prometida, la tierra de la Biblia. Tantos nombres que tiene este país, un país que solo tiene 72 años de haberse creado y que en la actualidad es uno de los estados más polémicos de la tierra. De hecho, que la historia y los conflictos de Israel, pues son tan complejos que yo no podría explicárselos en profundidad. Además, con todo respeto y con un poco de pena, tengo que decirles que yo no sabía de todo lo que pasa por este lado del mundo. Así que a lo largo de toda esta serie de Israel, vamos a ir viendo un poquito el contexto sin entrar en nada polémico de lo que pasa aquí. Pero el tema central de este video es ver cómo es la vida real, aquí específicamente en Tel Aviv, la segunda ciudad más importante de este país, el centro financiero. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es la actualidad? ¿Cómo vive la gente aquí? Para mi sorpresa, de una vez les voy a adelantar lo siguiente. Realmente, resulta que yo no sé ustedes qué ideas tienen cuando escuchan Israel, pero yo la verdad tenía la idea de un país ultra religioso donde iba a llegar, iba a tener que tener demasiado respeto, cuidado con lo que decía, con lo que hacía, con cómo me comportaba, que obviamente eso siempre hay que tenerlo en cualquier lugar del mundo. Pero yo creí que aquí iba a ser más extremo y resulta que el primer día llegando a Israel, conocí a unos amigos israelíes que me dijeron, ¿Quieres salir a conocer Tel Aviv de noche? Y yo, ¿cómo no? Vamos a ver qué hay. Rezos, sinagogas, no sé, con todo respeto, se los juro. Y resulta que salimos, me trajeron a este boulevard que está por aquí, que se llama el boulevard Rothschild. Es una calle enorme para allá y para allá llena de árboles, hermosa, pero también llena de bares y discotecas en todas partes. Y empiezo yo a ver eso en la noche, la vida nocturna que existe en este lugar. Y ya el día siguiente empiezo a hablar con ellos y a andar por Tel Aviv. Y me voy dando cuenta que esta más bien es una de las ciudades, si se le podría decir, más liberales, más abiertas del mundo, increíblemente, aquí en Israel. Así que no sé si ustedes sabían acerca de esto, pero al menos a mí me tomó completamente por sorpresa. Hay algunas cosas que tenemos que saber acerca de Israel. Este es un país de sólo 22 mil kilómetros cuadrados. Y Costa Rica, que mide aproximadamente 51 mil, es pequeño. Imagínense este, mide menos de la mitad y sin embargo tiene 10 millones de habitantes aproximadamente. El idioma oficial de este país es uno que nunca había visto ni escuchado en mi vida. Es el idioma hebreo, vean, así es como se escribe en hebreo. Y no sé qué tan complicado será hablarlo, pero escribirlo se ve complicado. Si yo soy malo dibujando, imagínense escribiendo en hebreo. Nadie me entendería nunca nada. Y la religión principal de este país es el judaísmo. Que oigan qué interesante, no todos los israelíes son judíos, ni todos los judíos son israelíes. Ahorita, con todo respeto, tuvimos la oportunidad de entrar a una sinagoga. Eso es lo que existe aquí en Israel. Aquí es donde rezan los judíos. Vamos a aprovechar para verla. Es muy interesante y ahorita no es tiempo de rezo. Entonces tuvimos la oportunidad de entrar. Y tenemos la oportunidad de verla porque se ha vuelto un poco turística. Le podemos decir, es un lugar sumamente sagrado, pero nos dieron el permiso para grabarla. Entonces, con todo respeto, les voy a enseñar. También tenemos que saber que en Israel, el 70% aproximadamente son judíos. Es la religión principal. Un 20, 25% el islam. Y apenas como un 2, un 5% de cristianos. O sea, amigos, esto lo vamos a estar viendo más a detalle, más adelante en Jerusalén y en toda esa zona. Pero me parece increíble que aquí en la tierra en donde nació Jesús, nadie prácticamente sigue el cristianismo en la propia tierra de Cristo. Se sigue más en América, bien lejos de aquí. Ahora sí pongan atención. Esto es una sinagoga. Aquí es donde rezan, donde oran los judíos. Esta parte de aquí es donde se imparte el rezo y donde se lee la Torah. Que la Torah es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento de la Biblia. Los judíos, creo yo, no quiero entrar en detalles, pero me parece que no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, este libro de aquí, con todo respeto, es el libro de los rezos. Aquí están oraciones que repiten, que leen y todos van repitiendo. Esto es en idioma hebreo. Hay oración de la mañana, del mediodía, de la noche, etc. También aquí leen la Torah, que la Torah está guardada ya, porque me dijeron que vale como mil, dos mil dólares cada Torah. Me imagino que tiene que ser un libro enorme o impresionante para que sea tan caro y para que lo tengan guardado ahí bien cuidado. Además, obviamente todo está relacionado con cosas de la Biblia, con símbolos, con detalles. Por ejemplo, para entrar aquí, tenemos que ponernos la kippah, que esto como que nos recuerda que Dios está por encima de nosotros, que estamos debajo de Él. Entonces, nos ponemos esto para entrar a la sinagoga. En las bancas, donde rezan las personas, como que cada quien tiene su espacio ya designado. Entonces, aquí nos encontramos cajoncitos con llave, donde cada quien tiene sus libros y cuando viene, los saca y los lee y hace sus apuntes y ora y demás. Y no sé si ustedes ya lo notaron, pero aquí en la sinagoga, algo muy diferente que nos estamos encontrando es que no hay ningún tipo de imagen, no hay ningún tipo de estatua. No hay nada, solo paredes y símbolos judíos, símbolos como la menorá, símbolos como la estrella de David, que es la misma que está en la bandera de Israel. Y la sinagoga, en cualquier parte del mundo que se encuentre, que ahora en los judíos, siempre va a estar viendo hacia Jerusalén. En esta dirección, aquí recto, está el templo de Jerusalén, que es lo que representa esa imagen que está ahí, que ahí detrás está guardada la Torah. Y la moneda en este país es el nuevo shekel, que se conoce como el shekel israelí. Un dólar equivale como a 3.4 shekels al momento de hacer este video. Este es un billete de 20, son casi 6 dólares. Y tengo que decirles que Tel Aviv es una de las ciudades más caras del mundo. Les voy a mostrar algo bien impactante que me estoy encontrando aquí en Israel. Y es que al ser este un país que está en constante conflicto, se podría decir, resulta que todos los israelíes tienen que tener acceso a un refugio en caso de que vengan misiles. Dependiendo de la zona en la que vivan, tienen más o menos tiempo. Por ejemplo, en este edificio en el que nos dieron el permiso de grabar, tienen un minuto cuando suena la alarma, que la alarma suena en toda la zona en la que el radar detecta que va a caer un misil o algo. Entonces, todos tienen acceso a un refugio. En este caso, lo que hay es un búnker aquí abajo. Quiero que vean, estamos ya abajo de la tierra. Abrimos aquí, nos encontramos un búnker en el que vienen todas las personas de este edificio refugiarse. ¡Qué increíble! Se imaginaban ustedes esto y se imaginan vivir con esto. Venir y meterse aquí. Me está contando la persona que me dejó entrar que ha pasado que han estado aquí y cae un misil afuera. Entonces, todo esto empieza a temblar y imagínense toda la gente aquí reunida mientras hay un desastre allá arriba. También caminando aquí por las calles es bien normal encontrarse un montón de obras en construcción. Vean el edificio que están levantando aquí. Y me llama la atención que al frente hay como edificios antiguos, parece. No sé si los van a remodelar o si del todo los van a botar para hacer esta super obra. Les pregunté y me dicen que estos son edificios muy, muy antiguos. Como que no los pueden botar. Entonces, más bien los están reparando para condicionarlos nuevamente. Vean qué interesante, aquí caminando por una de las calles principales de Tel Aviv. Una mezquita. Esto es de los musulmanes. Eso nos hace una idea de la diversidad que hay en esta ciudad y en este país. Ahora, otra cosa muy importante es que la capital de Israel es Jerusalén. Pero debido al constante conflicto que hay en esa zona, Tel Aviv se volvió la capital económica. Aquí es donde están los rascacielos. Y este lugar es uno de los centros tecnológicos más importantes del planeta. Está al nivel de Silicon Valley. Imagínense que esta ciudad está catalogada como la ciudad con la mejor calidad de vida de todo Medio Oriente. Y lo más increíble es que todo esto lo han logrado en solo 70 años aproximadamente que tienen de estar aquí. 70 años de historia. Vean estas calles. Vean estos barrios, por ejemplo. Son hermosos, sumamente limpios. La gente respeta todas las señales. Hay ciclovías por todas partes. Es un medio de transporte que se utiliza muchísimo junto con la scooter. Es bien normal ver carrazos en todas partes como aquí un Porsche y un Mercedes que tiene algo de taxi arriba. Un Mercedes Benz taxi. Y al escuchar esto surge la gran pregunta. ¿Cómo lo lograron? De esto se dice de todo. Incluso hay quienes dicen que simplemente es el pueblo elegido por Dios y por eso es que lo que sea que hagan prospera. Hay quienes dicen que un judío donde llegue y lo que haga va a prosperar. Pero según lo que estuve leyendo esto está muy relacionado porque Israel al no tener buena relación con sus países vecinos prácticamente tuvo que ingeniárselas para sobrevivir y para hacerse la vida más fácil. Así fue como inventaron productos que yo ni idea tenía que fueron inventados aquí en Israel. Los israelíes inventaron los microprocesadores, inventaron el riego por goteo, los paneles solares, el puerto USB, la micro SD. Imagínense que fueron los primeros en inventar una máquina capaz de extraer agua del aire, amigos. De agarrar las partículas de agua que hay en el aire y sacarla de aquí, del ambiente. Para nosotros tomarnos un vaso de agua es algo que hacemos en piloto automático. Nada más vamos al tubo, abrimos y ya ni siquiera lo pensamos. Pero un invento como estos en el mundo, imagínense en zonas como todo lo que hay aquí alrededor, desértico, es una maravilla enviada por Dios directamente. Ahora vamos a ir a movernos por la ciudad. Vamos a ver qué nos encontramos en Tel Aviv y movernos por aquí en taxi es carísimo. Así que vamos a experimentar y vamos a probar estas scooters que están por todas partes. Simplemente descargamos una app que no son lo más barato del mundo tampoco, pero se ve divertido. Es hermoso andar en esto porque hay ciclovías y hay semáforos solo para las bicicletas. Nunca había experimentado yo el primer mundo de esta manera, amigos míos. Incluso hay mapa específicamente para andar en bici para que usted siempre ande en ciclovías de manera legal. Casual, aquí un BMW convertible más caro que mi casa estorbándole en el camino a mi scooter. ¿Qué les puedo decir? Esto es hermoso. Vamos aquí llegando a un mercado que quería visitar. Llegamos rapidísimo, muchísimo más barato de lo que nos hubiera costado en carro. Y la gente ya está acostumbrada. Entonces uno simplemente se va moviendo por aquí, va tocando el timbre, va frenando, se topa con otros ciclistas. Estoy realizado. Y finalmente en todas partes hay parqueos para las scooters. Entonces este paseo de 12 minutos aproximadamente que nos tomó llegar aquí costó 5 dólares. Este es un lugar muy popular aquí en Tel Aviv que se llama Carmel Market. Aquí vienen los israelíes a comprar todas sus cosas. Pero también se ha vuelto turístico. Entonces vean la cantidad de gente que hay. Está llenísimo. Ya aquí perdimos los rascacielos, toda la tecnología. Fue como llegar a un mercado de los que nos hemos venido encontrando en lugares como Egipto y países aquí vecinos. Venden la comida aquí en el mercado. Vean, este es el postre que probamos en Egipto. Hola amigo, ¿qué tal? Habibi, hablo pronto. Bien, habibi. Árabe. Hay muchísimas ventas de frutas. Estoy viendo muchísima comida. Hay restaurantes en los que la comida se ve más barata de lo que valen en los restaurantes de afuera. Eso me encanta. Good, my friend. Venden también electrónicos. No, un mercado, un mercado como lo que nosotros conocemos, en el que hay de todo. Incluso vean por aquí ropa también. Será esta imitaciones aquí. Uf, vean cómo se ve esto. Todo lleno de postres. Hasta que se me subió el azúcar. Una ventica de pan aquí en el mercado. Esto es un clásico. De hecho que si usted llega a un mercado y no se encuentra esto, no llegó a un mercado. Las Jordan Miedo. ¿Cuánto valdrán aquí en este mercado de Israel? 30 dólares. En este mercado con 30 dólares usted se monta esta Jordan Terror. Vean esta venta aquí interesante. Este símbolo nunca me lo había encontrado. No sé si ustedes lo conocen, pero pregunté aquí. Porque al parecer es muy famoso. Vi mucha gente queriendo comprar estas cosas. Y me están diciendo que esto se compra por protección. Todo esto que ven por aquí. Y además al fondo hay como símbolos de los que estuvimos viendo antes. Símbolos judíos. Como esto que me parece que es el templo de Jerusalén. La estrella de David. Ahí dice que para bendición de la casa. También se puede llevar una menorá. Que también este es un símbolo judío. Es como un candelabro de siete candelas. Uf, se me estaba bajando el azúcar y ya se me volvió a subir. Vean esta venta masiva de gomitas. También hay muchos olores en todo el mercado. Porque hay muchas ventas de especies. Entonces suelta un olor delicioso aquí por todo lado. Ahora hay otra regla acerca de venir a estos mercados. Y es que si usted no es víctima del consumismo en estos mercados. No vino a estos mercados. Obviamente ya fuimos víctimas. Ya compramos los respectivos imanes para la refri. Y unos imancitos ahí. 15 dólares. Ya no vamos a cenar hoy. Mejor vamos a proceder lentamente a retirarnos. Para llevarlos a una zona increíble de esta ciudad. Esto si no me lo esperaba. Por alguna razón hay alguien apuntándome con un celular. Que tira música y diciéndome que me vaya de aquí. Esto les quería mostrar. ¿Qué pasa con esta ciudad? Lo tiene prácticamente todo. Vean las playas de Tel Aviv. Si no me equivoco. Este es el mar Mediterráneo. Y ahorita estamos en invierno. Entonces el agua tiene que estar helada. Incluso aquí afuera está un poquito helado. Pero esto en verano tiene que ser el paraíso. Vean la arenita blanca. Vean la infraestructura. Ya les voy a ir a enseñar por allá. Un parque increíble. Desde donde alcanza la vista. Hasta donde se acaba por allá. Que allá hay una ciudad antigua. Al fondo conforme vamos a ir caminando. Nos vamos a encontrar con la ciudad que fue antes de Tel Aviv. Ya casi les voy a hablar acerca de eso. Pero esto es hermoso. Y vean aquí arriba. Es que no es nada más la playa aquí. La gente perfectamente puede venir a hacer ejercicio. Aquí también hay ciclovías. Para que las personas anden en esas scooters. Que todo mundo se mueve así. Y en bicicleta. Y están también estos parques. Donde se puede hacer otro tipo de ejercicio. Se puede venir a hacer un picnic. Hay como de estos adornos. De estas estatuas. Y además en esta partecita más elevada. Se puede tener una mejor vista. De todo lo que hay por aquí. Vean las calles que están. Alrededor de toda la playa. Hasta donde se pueda llegar. Y algo muy interesante. Que podemos ver aquí. Muchísimo más claro que en la ciudad. Es la cantidad de culturas que hay. Porque aquí viene todo el mundo a hacer ejercicio. A relajarse. Y hay personas de todo el mundo. Incluso me he topado. Mucha gente que habla español. Muchísimos argentinos por aquí. Que de una vez usted lo reconoce. El Che. Los campeones del mundo. Por supuesto. Felicidades bichos. Y no solo muchas nacionalidades. Sino que también diferentes religiones. Aquí en la playa podemos ver musulmanes. Bañándose con el traje que usan. Que las tapa completamente. Y luego mujeres en bikini. Que no son musulmanas. Todos conviviendo en este mismo lugar. Además otra cosa. Es que al ver por aquí. Teslas. Y Lamborghinis. Y Audis. Y BMWs. Pasando por este boulevard. Todas estas palmeras. Rascacielos. La playita blanca. Y un montón de restaurantes a la orilla. Es muy similar a Miami. También a lo largo de la playa. Me estoy encontrando zonas. Donde hay rótulos de prohibido nadar. Porque es para practicar deportes. Como la pesca. La santísima. Que hace ahí ese scooter. Ahora necesito saber. Cómo llegó ahí. Bueno la cuestión es que. Hay zonas que están únicamente. Dedicadas a deportes. Como aquí esta zona. Que es para pescar. Por lo que veo. Hay mucha gente. En esta orilla. Pescando. Y por allá. Es únicamente. Dedicado al surf. La gente no se puede meter a nadar. Porque imagínense. Los enganchan aquí. Ahora vean. Ya bien lejos. De donde empezamos a caminar. Nos estamos encontrando. Con otra ciudad. En todos los aspectos. Otra arquitectura. Protegida por este muro. Que se ve como antiguo. Y es porque. Según lo que entiendo. Esta fue la primera ciudad. Que hubo en esta zona. Esta es la ciudad. Antigua. Se llama Jaffa. Y resulta que cuando decidieron construir Tel Aviv. Que vean allá todos los rascacielos. Que es la ciudad más moderna. Pues como que se unieron las dos ciudades. Entonces Tel Aviv pasó a llamarse Tel Aviv. Guión Jaffa. Y ahora Jaffa. Que era la antigua ciudad principal. Pasó a ser como un barrio de Tel Aviv. De hecho que esta ciudad. Y este tipo de arquitectura. Yo creo que yo nunca la había visto en mi vida. Es como de película. Como una ciudad. Tipo medieval. Además por allá hay un muelle. Con un pequeño faro. En su momento. Esto tenía que ser increíble. Si todavía lo sigue siendo. Y me llama bastante la atención. Que normalmente uno pensaría. Que en estos lugares así. Pues todos deben ser demasiado caros. Y demasiado finos. Y al parecer. Aquí se desenvuelve la vida completamente normal. Como un barrio tal cual. Aquí nos encontramos un supermercado. Ventas de frutas en la calle. Frescos. Cafés. Como que si esto fuera un barrio. Un barrio del pueblo. Que bonito. Vean. Vean este escenario. Digno de una película. Vean aquí. La ciudad antigua. Obviamente ya con super apartamentos. Ahí y demás. Pero abajo como un pueblo normal. Y el muelle aquí a la derecha. Todo eso lleno de barcos. Incluso veo yates por ahí. El mar. Bienvenido a la vieja Jaffa. Nadie nos invitó. Pero aquí nos están dando la bienvenida. Así que con el permiso de ustedes y de Dios. Vamos a entrar al pueblo. A conocer esto por dentro. Vean. Es como entrar a una película. A un castillo. A una ciudad de película. De verdad. Increíblemente hermoso. Nunca había visto algo así. Con túneles. Incluso aquí dentro. Yo tengo la curiosidad de saber si aquí realmente viven personas. Si esto es meramente turístico. Porque según lo que veía afuera. Pues aquí debería haber vida normal. ¿Será que estas son casas de personas que viven en la ciudad antigua? Y estamos invadiendo su terreno. Vean cuántas puertas. Incluso aquí está cerrado. Ahí definitivamente no se puede pasar. Incluso aquí nos encontramos un rótulo de cállese. Básicamente sin mucha cosa de no haga huya. Una puerta antigua. Al parecer hasta aquí llega el camino. Tenemos que dar vuelta. Yo obviamente no me podía quedar con esta duda. Ahorita me puse a investigar qué antigüedad tiene esta ciudad. Y no encontré exactamente esto que estamos viendo como tal. Hace cuánto se hizo. Pero sí encontré lo siguiente que me voló la cabeza. Ahí es que Jaffa estuvo habitada desde 7500 años antes de Cristo. Según evidencias arqueológicas que han encontrado. Y en unos escritos que encontraron en Egipto. Se encontraron que esta ciudad se mencionaba hace 4000 años. Que en la edad de bronce ese puerto ya se estaba utilizando. No puede ser. Resulta que aquí en Jaffa existe esta casa que es la casa de Simón. Que me estoy dando cuenta que es un lugar sumamente importante para el cristianismo. Es un lugar de importancia religioso. Porque en esta casa fue donde Simón hospedó a Pedro. El apóstol Pedro. Y aquí fue donde Pedro levantó un muerto. Levantó una muerta que se llamaba Tabita o algo así. Leí por ahí. Y también fue aquí donde tuvo una visión de que ya podía comerse animales. Que anteriormente no se podía comer. Y que eso causó una confusión. Pero todo eso fue aquí. Lo encontramos caminando en una ciudad de Israel. Que irreal. Y si ya toda esta ciudad medieval no podía ser más perfecta. Vean el atardecer que está cayendo por allá. Por favor. El mar. La ciudad. Las calles. Las luces. Sin palabras. Vean esta maravilla. Amigos. Así que finalmente con este atardecer increíble que estamos viendo se acaba el video de hoy. Qué ciudad más impresionante. Qué manera de empezar esta gira por Israel. Demasiadas cosas que no me esperaba. Una ciudad tan abierta. Tan liberal. Tan hermosa. Tan moderna. Tan avanzada. Y a la par esta ciudad medieval increíble. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Si creían que Israel era de esta manera. Qué ideas tenían de este país. No se olviden de suscribirse. Compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy se sorprendió de lo que encontró en este país.